Pasado en el modelo PROMES del Centro de Control de Enfermedades, Sistema TV desarrolló el proyecto Promesa de Jóvenes ante el VIH. La iniciativa busca llevar el mensaje de protección para prevenir el contagio del virus de inmunodeficiencia humana entre los jóvenes universitarios y de escuela superior. Los mismos estudiantes fungen como portavoces. Gloria Soltero nos dice más. En Puerto Rico hay 5.587 casos diagnosticados con VIH en menores de 24 años actualmente. Por esto Sistema TV creó el proyecto Promesa de Jóvenes con estudiantes participantes de la Universidad Metropolitana y la Universidad del Este. Hoy tuvieron un taller informativo. Porque el proyecto es un proyecto de pares, que es jóvenes adiestrando y orientando a otros jóvenes. Por lo tanto, ellos son el motor del proyecto, son realmente los actores de este proyecto y los que están logrando llevar el mensaje a sus compañeros. Llevamos el mensaje como tal, como diría la jerga. Las personas de nuestras edades pues viven, se expresan. Hay unos códigos, son códigos que mamá y papá no los conocen, por nosotros como jóvenes si los conocemos. Antes de entrar al proyecto, ni las mismas estadísticas me había percatado de que eran tan elevadas, de que jóvenes de 13 años están siendo contagiados con VIH. Para mí eso fue increíble al principio. Y más como joven par, llegué a, en estas intervenciones con los jóvenes, de que jóvenes se acercaron a mí y me dijeron, el VIH todavía existe. Y para mí eso fue aún más sorprendente. Algunas de las actividades relacionadas a Promesa de Jóvenes incluyen la producción de tres cápsulas, con mensajes de prevención que se transmitirán como parte de la programación de Sistema TV. Tenemos una que recrea una pareja de jóvenes teniendo sexo sin protección, a punto de tener sexo sin protección en un carro, y aparece una figura que simula la conciencia presentándole opciones para protegerse. Y hoy también habrá un programa especial a las 9 de la noche. Para Sistema TV Informa, Gloria Soltero.